Hola gente, ¿cómo están? Soy Tormindor53, hoy estamos en un nuevo video. En esta ocasión, bueno, descubrí que tenía este juego en el teléfono, Episode, un juego que tengo hace mucho tiempo. Y bueno, nada, es un juego interactivo que son cientos de miles de historias interactivas, que bueno, son principalmente de amor. Pero está, yo no ando mucho en eso, pero sinceramente empecé a jugar y bueno, está. Digamos que casi que me vuelvo adicto, porque está bueno este juego. Y bueno, les quiero traer mi primera historia de Episode al canal. Y bueno, vamos a empezar con esta, que ya la estuve jugando. Pequeñas Mentirosas. Ya jugué el primer episodio de esta historia. Pero está, vamos a reiniciarlo, digamos. Bienvenida a Rosewood, nueva chica. Estuve esperándote. Puedes correr, intentar correr a tu pasado. Pero sé el secreto, pero sé el secreto de Skånes. Mañana, I flip your world upside down. No sé qué significa. No sé de tarde. Es una historia medio de terror, eh. Me gusta, me gusta. Cariño, vas tarde. Lo sé, lo sé. Me toca una chica de protagonista. Se supone que te verías con esa chica, Alison, hace cinco minutos. Alison De Laurentiis. La chica que me introduciría a las mejores amigas que he tenido. A la más y la más enemiga terrorífica. ¿Estás lista? Dios, vamos a cambiar de algunas cosas. Esta me gusta cambiar color. Muy bien. Y ahora con ese rubio va a querer un tono de piel más clarito, digamos. No tanto. Sí, no sé. No, 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 no. No, 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 no. Ojos. Ese va a estar. Eh, que queden verdes. Boca, selecciona un color. Y ya está, vamos a dejar así. Y acá, bueno, la chica se vería con la tal Allison. Este es el padre de la chica. Este es un lindo primer día. Sí, y recuerda, este puede ser un buen inicio. Un fresco, un buen inicio, lo que sea. Un buen inicio para ti. Lo sé. Voy a intentar traducir la idea y no la palabra exacta. Si no, bueno, me pregunté. Si alguien lo descubre. Papá, lo sé. Está bien. Está bien en la noche. Esta es la tal Allison. Si alguien descubre que haga nada. Soy Allison De Laurentiis. Encantada de conocerte. Gracias, igualmente. Soy, bueno, acá tenemos que meter un nombre. Vamos a ponerle Mara de nombre. Soy Mara. Así que Mara. ¿Tu papá es un policía? Sí, el nuevo jefe de policía. Parece que es preocupado si te pasará algo. Creo que es eso. Eres misterioso. Me gustan las misteriosas. Estás con mi... Vienes con mi... Con mi amiga Spencer esta noche. Gracias. Tengo un outfit increíble para que luzca. No, gracias. Ya de plan lo voy a rechazar. Tu tope es realmente nido para la escuela, pero... Vas a querer algo mejor, digamos. Tengo la... Tengo algo perfecto. Quizá mías se morirán cuando te vean. Nada. Prefiero lo que tengo. Gracias, pero solo vestiré lo que tengo. Bueno, está bien. Lo hice. Pero... No sé. No sé. ¿Qué dijo? Esto va a ser un infierno de una tormenta. ¿Un infierno de una tormenta? Justamente en medio de una tormenta. Un granero abandonado. Bueno, y estas son las amigas de Alison. Escuché que Alice traerá a la nueva chica esta noche. ¿Quién es ella de nuevo? Alguien que transferieron de Riverbank. Yo voy a asumir que este tratado de un estudiante de intercambio y vuelva, ¿sí? No sé. Voy a asumir eso. Si a Alice le agrada, supongo que ella es Poole. ¿Dónde está Alice de todas formas? ¿Quién sabe? Probablemente otro de sus secretos. Y se corta la luz. Esperen que fue eso. Esperen, tengo una linterna. De eso, tormenta. Chicas, escuché algo. Muerta de miedo y la loca y... Y es la Alison. Con... Con Mara. Muerta de miedo y son esas dos. ¡Ay, por favor! ¿Estás asustada? No fue gracioso. En serio. Vamos, es un pequeño drone no. Ni un rayo. Toda quiero que noscan a Mara. Hola. Hola Mara, soy Emily. ¿Viste cómo se asustaron allá? ¿No fue divertido? Me quedo con las chicas. Fueron valientes. Digo, o algo así. Mara, me agradas. ¿Está bien? ¿Cuál es mi...? No sé. No sé qué quiere decir ahí. No soy muy bueno hablando inglés. Bueno, y acá nos van a pedir que nos presentemos. Mara, tienes algo sobre ti. Estoy... Eh, bueno. Vamos a poner el de expandó. ¿Está bien? Me interesa una interpretación en Rosewood. ¿Está bien? ¿En serio? Bueno, ah. Lo mismo digo. Intentémoslo juntas. Creo que podemos hacer... Eh, podemos interpretar a Macbeth. Macbeth no se consiga este año. Cool. Siempre he querido interpretar a Lady Macbeth. Estás esperando por algo un poco... Deezer. No sé qué significa. Por algo más jugoso. Mara, pero está bien. Está bien. Conoces a las chicas. Primero está Spencer Hastings. Encantada de conocerte. Spencer, un estudiante fuerte. Capitán del equipo de hockey. Si Spencer quiere algo, lo conseguirá. Incluyendo novio de su hermana. Qué rata. ¿En serio, Ali? Es una broma, Spence. Siguiente. Está Emily. Ella le encanta conocer nuevas chicas. Un poco... Mucho, ¿no? No me gusta nada. No me gusta nada. ¿Quién le siente? Tan amada. Soy Hannah. La que es Karen. Ella... Básicamente que la de la perna muerde. Es justo lo opuesto de Hannah. Ella morde mucho. ¿Cómo estuvo esa... Ese cupcake que te vi comer más temprano? Y finalmente... Y finalmente... Ahí hay... Ella es la... No sé cómo se me acaba. Sí. Así por estarme... A las chicas. Por supuesto. Todos querían conocer a una chica. Entonces... Vamos a tomar un rato grupal. ¿Ok? Todos juntense. ¿Listas chicas? En tres, digan... Silencio. Uno, dos, tres. Wow. ¿Eres fotogénica? ¿O soy una fotógrafa muy talentosa? Estoy subiendo esto. A ver cómo queda la foto. Quedó bueno. Acá... Dice... Compartir la foto. No compartirla. Si esta foto no debería ser un secreto. No compartir. Bueno. Vamos a subirla. La subimos al Facebook. Podés conservar un secreto. Gracias por... Asombrosa bienvenida, Ali. ¿Sabes? Estaba nerviosa por venir aquí. Ah. ¿Nerviosa? Es por eso... Que estabas tocando tu... Creo que es el collarcito. Que tiene. Espera. No estoy... Si lo estás... Lo tocaste como... Diez veces que llegamos aquí. Dinos... ¿Qué tiene? ¿Cuál es el asunto con esa cosa? ¿Es un secreto o algo? ¿Es un secreto o algo? Eso era... Sí. ¿Qué es el... Glowing? Ni idea. Solo estoy... Somos amigos de tercer grado. El año pasado... Me enamoré de ella. No es nada grande. Eso creo. Me dejarías... Me dejarías... Ver... El collarcito. Lo que hay dentro del collar. Solo... Siempre vemos las cosas de las demás. Solo estoy tratando de hacerte sentir parte del grupo. Accelerar. Genial. Estirá bien a mí. Así que... ¿Por qué no son... Tú y Blair algo? No te preocupes, madre. Esto es lo que ella hace. Un día... Descubriré un secreto a Ali. No tengo secretos. Oh, ella es rica. I happen to know... You have... No sé. ¿Es un Whopper? Sería... Apuesto que sería... Podría sacar secretos de Ali. Soy... La... Bueno... Soy la... La campeona en... Verdad... Ostrusco. No es jugar. Quizás no es otra ocasión. De repente aquí estábamos... ¿Quién quiere beber? A ver... No, vamos a la fiesta. Vamos a beber un poco. Y de verdad... De beber... Mucho y... Bebe mucho y tiene sus secretos. Ha! Las anillas comparten secretos... Que nos hace... Que nos mantienen cercanas. Bebe. Justo cuando pensé que se estaba poniendo aburrida Bueno, creo que acá va a pasar algo interesante Bueno, esto va a terminar el episodio Chicas Ah, está allí La puerta está abierta ¿Por qué está esa puerta abierta? Chicas Chicas, despierten Nali se ha ido ¿Qué está pasando? Espera, esa puerta Es solo una cadena A la pucha A la pucha Oh Dios Está bajando Nali Bueno Bueno Aquí se puso interesante Y creo que eso va a ser todo en el episodio de hoy Vamos a jugar después el episodio 2 Vamos a ver qué pasa Y acá nos está adelantando un poco la sinopsis Un año después Alice sigue perdida Tú y las chicas se volvieron más cercanas que nunca Pero Secretos Emergentes Regresan y El pasado amor Tira a tu De arriba a tu nueva vida O sea Va a ser bastante interesante el episodio 2 Eso va a ser todo Bueno, nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!